Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 8 de El Profeta Zacarías. Libro del Profeta Zacarías, capítulo 8, Promesa de la Restauración de Jerusalén, versículo primero. Vino ahí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Se lee a Sion con gran celo, y con gran ira la se lee. Así dice Jehová, Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en helias. Así dice Jehová de los ejércitos, Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual, contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgade según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino mi palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.